Música 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 Bueno vamos a grabar el ultimo gameplay Creo, porque eso nos queda La historia de la chica, a no ser que haya Alguna mas como la del perro, pero creo que no Pero creo que solo quedaba la de chica Así que nada, lo dejamos donde Estábamos Venga, vamos A ver que, que, cual es la La historia, a ver que Tal Historia Ririka, osea la chica Ririka, capítulo 1 La malota Segundo Lo de trazar Que es esa Vamos a retrasar Oh, quiero ir Ser retrasado Silencio Escucha al profesor, tocaste los cojones Escápate Escápate del agua de los silencios Para alcanzar el objetivo Elige un Usa X para decidir Una vez que te voy a golpear La tiza volante del ojo La tiza volante del juego La tiza volante del juego Termina de golpear la ririka De fetal y es con... Vale Oh, venga Bahía No 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 Si No 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 Si No Se duerme el tío Me cago en la mierda Me puso uno menos Te lo trabajas ¿Qué coño? ¿Ya puedo escribir o qué? Tío, qué mierda ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Vamos a ver, venga, esa gara tía, guarra esta asquerosa, ahora que, al metro, al metro donde se fue el padre al final, esa gaza, la asquerosa, tío, pues ha reído algo, ¿cómo? Ay, se me ha pitado, gracias señorita, una mujer que tiene, sí, sí, que se va a decir a tu padre, ¿sabes? Cebolla Bien, ahora que Consigo los objetos, he bajado el servicio con los objetos, pulso X para decidir, si os viva lo que tienes, caerlo de 3, el número de 1, con 4, 3 ok Justo Ok Tomate Ya ¡Suscríbete! 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 No sé qué coño hay que hacer sinceramente aquí Creo que es esto, ¿no? Vale, sí, ya sabía qué hacer A piña o piña, ¿eh? Vale. ¿Piña o piña, no? ¿Es esto? Vale, ¿ahora qué? Eh, crema de piedrasa. Es que es verdad, es como juegos de mierda porque no tiene sentido. Hell Flores, toma tres huevos. Hell Flores. Esto es. ¿Ya? Vale, mierda de ver, es que no tiene sentido, es que cada uno es peor al final que el otro. La única historia de la buena es la del padre para mí por ahora. Aunque no tenga sentido, pero yo que sé. Ah, perfecto. Lo he pasado a dos. Ah, y a la zorra. Que es que me paga, tío. Tengo una manía ahora. Oh, vea. Ah, lo que pasa ahora. La historia de Ririka, captivo 2, Shibuya, Chris y Panic. ¿Qué? Vamos a la máquina, se ha caído el agoto. ¿Qué es eso? Soy rica. Ah, o sea, que eso es lo de la madre. No, no, no. Todo culpa de la morra ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¡Ah! Esto es mi culpa de la morra. y la única de los otros y está aquí en coño se quiere indicar tiene una balonía parecida a esta vez a la vía de tokyo su situación siguen siendo desconocidas esa es tu mamá es la tía visible el padre Tocatelo huevos Ririca, ¿qué hace papá ahí? Hola Oh, Ririca, ¿papá? No me necesitas que ataquen Ah, esa es la que no utiliza Ririca, ¿de qué estás hablando? No te preocupes por eso Ririca, ¿qué es lo que le dijo? Está bien ¿Qué quieres? ¿Hacer contacto con ella? Ah, claro, le dice ahora a la nave Vamos a ver, ¿cuál es cuál? Azul 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 A ver, azul, ¿cuál será? Este, este y este Azul 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 Rojo, rojo, rojo. Rosa, rojo. Rosa, rojo, rosa, rojo, rojo. Tocatelo cojones, tío, de verdad. Rosa, me la apuntaré. Azul. ¿Nuncios? ¿Pris Wade? ¿Qué mierda? Verde. 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 Rosa. Rojo. Vale. Azul. Verde. Verde. Rosa, rojo. Verde. Verde. Rosa, azul, rosa. Hostias Verde, azul, rosa, azul, rosa, rojo, rosa No He fallado Tío, estaba muy difícil Verde, rosa, rojo, verde, azul Rosa, azul, verde, rosa, rojo Hostia, 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 verde, azul Me cago en la madre que le va a pedir Queda uno Osito, pelucha Azul, rosa, verde Rojo Rosa Rojo Azul Rosa, verde, rojo, rosa, rojo Y verde, me cago en la puta Azul Rosa Verde Rojo Rosa Hostias, 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 hostias Rojo Verde Sí Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Toma ¿Y por qué te hace la gente? No tiene sentido esto Te lo haré con tu mamá ¿Qué cojones? Ay, por qué me lo pasé, me lo pasé Ayy, por qué me lo pasé Lake 돈 Vamos a ver la última parte, vamos a ver, espero que no haya tanto más, esto ya se quiere el capítulo 3, el No Place Home, ¿como que qué?, la chica baja, el barquero, tócate los huevos, no, hombre, no, titánica, no, tío, titánica, es que me está en el oído, todos los días tengo una chica bonita, mi vaca, ah, no, claro, o sea, siempre pasa cualquier cosa, ¿no?, muchas gracias, nada, no hay de aquí, vaya, no, 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 de verdad, no pueden ser tan detesados, no pueden ser, otra vez, la familia de estas gilipollas, es que te sorprende el chaval, si te pasa siempre, el titán, el chaval, que mierda, vaya la pena morir, solo para ver eso, va, otra vez, o sea, vale la pena morir, sí, el gran arrive, sir sencilla, la gran ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, ¿qué pasa? Dios, ¿cómo que ha pasado? Dios, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, tío, esto es imposible. Tío, tío, estoy con las otras manos porque esto es demasiado doloroso. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Dios como duele, como duele, que asco de juego, que asco de juego, que asco de juego, que asco de juego, por dios Dios como duele, que asco de juego, 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 que as por dios que se acabó ya esta mierda 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 mi mano mi mano mi mano que duele la mano me duele el brazo ahhh la muñeca tío que vieja de cero dios lo que vale si venga a loete lo que dije yo no ya te encuentras bien genial hasta luego dios dios mio que asco de final adios a la abuela le doy una caquilla te lo digo yo pues esto creo que es el final no a los créditos o algo o no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!